es un hombre extravagante y maniático. Tiene su consultorio todo cerrado. Apenas pude verlo en la cara. ¿Pero a qué fuiste a verlo, José Armando? He pensado que tal vez podríamos unir nuestros esfuerzos para devolverle la vista a Esmeralda. Oh, no, Dios mío. No puede ser. ¡No! ¡No! ¿Y ahora? Pues, ¿por qué sos santa? ¿Por qué este dice que no puede ser? Marcina me lo acaba de echar en cara. Ya esté tan tranquila. Pensé que iba a negarlo. Pensé que... Mentira. Tiene que ser mentira. Aquella criatura estaba muerta. Pues, ¿cómo lo oí? No lo estaba. Entonces me mintió aquella noche. ¡Me engañó! ¿No? Sí. Sí, me engañó. Me dijo que había nacido sin vida y se la llevó y trajo aquel niño. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué cosa infame planeó? ¿Por qué me engañó de aquel modo? No. 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 Me la robó. Me la robó. Tío que se le olvida algo, doña. Yo no quería cambiarlo, muchachito. ¿Se acuerda? Fue a usted la que me pidió que lo hiciera. Por favor, Dominga. Ayúdeme. ¿Ayudarla? ¿Pero pues a qué? Allá hay un niño sin padres. Aquí unos padres sin hijo. Hoy sería una obra de calidad. Se lo ruego. Ayúdeme, Dominga. Ayúdeme. Así que... que usted fue quien enredó las cosas. Acuérdese. Si la ayudé fue nomás porque me lo pidió. Y me lo pidió. Virgen Santa. Yo no quería. No. No quería. Usted misma dice que ese niño está desvalido. Que va a pasar hambre y trabajos. Mire que el día de mañana le puede remorder la conciencia al verlo sufrir y pensar que pudo evitarle ese sufrimiento. Pase, señor. Pase. El doctor Malaver lo va a atender. Soy José Armando Peñarreal. El hijo del dueño de la casa grande. Sí, ya lo sé. Síguese, por favor. Perdóneme. Vengo del sol y estoy un poco encandilado. Al entrar aquí a uno se le olvida que afuera es de día. Prefiero estar en la obscuridad. Le agradezco que me haya recibido. Me enteré que usted ya no ejerce. Sí, así es. Hace años que estoy retirado. ¿Es usted médico? Sí, recién recibido. Vamos a ver a qué ha venido. Hablar de Esmeralda. ¿Qué interés tiene usted en Esmeralda? Un gran interés, doctor Malaver. Usted conoce los antecedentes y tiene mayores referencias que yo. ¿Cree que puede haber alguna esperanza de devolverle la vista? No, no hay la menor esperanza. Pero ella me dijo que ningún especialista llegó a verla. No hace falta. Su ceguera es congénita. No es producto de algún accidente o enfermedad. Tengo entendido que hay algunos tipos de ceguera congénita que pueden tener curación. Entonces, amar a usted más que yo. He profundizado mis conocimientos en esa materia. Sin embargo, yo no sería tan contundente en emitir un juicio al respecto. Cuando el mal se ataca a tempranedad, a veces puede erradicarse mediante una cirugía, ¿no? Mientras haya una esperanza, ¿vale la pena intentarlo, no le parece? Tranquilo, Esmeralda. Está bien así. No, no está bien. Y usted lo sabe. Hasta ahora ha vivido feliz y usted no tiene ningún derecho a intervenir en su vida. ¿Por qué lo hace? Dígame, ¿es su interés como médico o como otra cosa? Me parece que esa no es una pregunta que tenga que contestarle, doctor Malavent. Esmeralda no es nada suyo. Volveré a verlo. Usted la estuvo tratando y por ética profesional. Y porque respeto su experiencia, no quiero pasarlo por alto. Pero voy a seguir el caso de Esmeralda. Y aunque usted lo abandonó, yo le propongo que ahora lo retomemos juntos. Piénselo. El de allá arriba que todo lo sabe y todo lo ve, da de testigo que es la purita verdad. Yo vi de que la criatura no alentaba. Pensé que estaba muerta. Todavía... Todavía se me paran los pelos de punta cuando recuerdo en su llantito. Qué pena. Así se oía. Pero luego creí que era el soplido del viento. Pero nadita. Pues era la niña. Estaba vivita. Vivita. ¿Por qué entonces no la llevó para allá? ¿Por qué no fue a la casa y nos dijo lo que pasaba? Pues... Pues... Porque a usted me dijo hartas cosas feas del patrón. Rodolfo Peñarreal. Que estaba encanijado y... Que quería tener un machito. Pues me dio harto miedo y me dije... Mejor déjalo a tú como está, Dominga. Ay... Pero es que esa niña era la verdadera hija de los señores Peñarreal. Al ver que estaba viva, usted debió llevarla. Y hubiéramos enfrentado todo. No le digo que era una mujercita y que estaba más muerta que viva. Yo pensé que ese hombre tan duro... No la iba a querer. Y pues me dije... Quédate con ella, Dominga, hasta que se muera. Pero Podio no quiso llevársela con él. Cuando regresé del pueblo vi a Crisanta más afectada. Algo le pasa, mamá. ¿A ti no te ha comentado nada? ¿No? ¿Pero por qué tardaste tanto en llegar? Es que... Bueno... Solo a ti te lo voy a decir. Fui a ver al médico del pueblo, a Lucio Malaber. Por cierto, es un hombre extravagante y maniático. Tiene su consultorio todo cerrado. Apenas pude verle la cara. ¿Pero a qué fuiste a verlo, José Armando? He pensado que tal vez podríamos unir nuestros esfuerzos para devolverle la vista a Esmeralda. El doctor Malaber solicitó la opinión de otros médicos y llegó a la conclusión de que Esmeralda no volverá a ver. Pero yo estimo que no hizo el esfuerzo suficiente. La ceguera a veces es curable. Y si la de ella lo fuera, si pudiera volver a ver. ¿Te imaginas, mamá? Qué maravilloso sería que yo pudiera ayudarle a recuperar la vista. ¿No crees que vale la pena intentarlo? José Armando, ¿por qué no te olvidas de esa muchacha? Imposible, mamá. Va a haber un disgusto terrible en esta casa por este asunto, hijo. Voy a hablar con papá. ¡No! Habrá una discusión, eso es inevitable. Luego cederá. No, en eso no cederá. Él me lo dijo. Él solo aceptará como esposa para ti a Gracielita. Es absurdo que trate de imponerme su voluntad. No hará, José Armando, tú no lo conoces bien. Contigo siempre has sido muy paciente, muy condescendiente, pero cuando Rodolfo dispone una cosa y lo contradicen, se violenta y... Por favor, mamá, por favor, no llores. Es que estoy tan angustiada. Por favor, José Armando, no le digas nada todavía. Te lo suplico. Espera un poco más. ¿Cómo sigue, Crisanta? Amaneció muy decaída. Ya se quería levantar, pero le pedí que al menos hoy se quedara descansando. Y hablando de otra cosa, José Armando, ¿ya pensaste a dónde se irán de luna de miel tú y Gracielita? Ay, a mí me gustaría un lugar muy divertido, donde hubiera mucha gente que estuviera lejos. Viajar y estar en medio del bullicio y la alegría. Y salir todas las noches de fiesta. Ay, entonces váyanse a Las Vegas o a Nueva York, ¿no crees, Blanca? Ay, esos lugares son sensacionales. Yo preferiría Oaxaca. Ese sí que es un lugar maravilloso. Oaxaca es de los lugares más bellos del mundo. Bueno, lo importante es que ellos estén juntos. Sí, el lugar es lo de menos, ¿verdad, mi amor? José Armando, sucedió un accidente. Un toro bravo corneo a Adrián Lucero. ¿Está vivo ese muchacho? Afortunadamente sí, pero muy lastimado. ¿Y dónde está? Se lo llevaron a la clínica del pueblo. Me gustaría que lo fueras a ver, hijo. Dionisio está muy angustiado. Ay, pero qué horror. ¿Pero cómo fue? Si Adrián es muy diestro para manejar esos animales. Sí, Adrián es muy diestro, pero parece que se arriesgó demasiado. Cuando nos dimos cuenta, el toro lo había ensartado y lo aventó por los aires. Cuando vi aquello, la sangre se meló. Todavía después que cayó al suelo, el toro estuvo a punto de embestirlo nuevamente. Pero, ¿tú cómo lo viste? ¿Está herido de muerte? No, no, no creo. Aunque tiene una herida bastante grande en un brazo. Corrió con suerte porque pudo haberlo matado. Pobre Dionisio. Debe haberse asustado mucho. Ay, sí, sí, pobre. ¿Y dónde está Gracielita? Hace un momento estaba aquí. Pero qué extraño, ¿a dónde pudo haber ido? Me angustió mucho pensar que ese animal te pudo haber matado. No fue nada. ¿Puedo sentarme aquí? ¿No te hago daño? No, pero... Adrián. Pobrecito. ¿Te duele mucho? Lo de menos es esta herida. Más me duele la que tengo en el corazón. Me duele… Todas la gente se ha hecho. Todas las luchas.